Nos encontramos en estos momentos con el gestor de obra del chamo 2 de las defensas ribereñas. Bienvenido, coméntenos ingeniero cómo se va a garantizar la durabilidad de esta obra que espera la población. Buenos días, les saluda el ingeniero Antonio Rieta. Actualmente nos encontramos en el sector 3, margen izquierda del río Piura. La obra está comprendida en cinco sectores. En el sector 1, comprendida desde el puente Cáceres al puente Juan Pablo, se viene realizando lo que es trabajos de perfilado de talud, llenado de losas y vaciado de filtro. En el sector 2, comprendido desde el puente Juan Pablo al puente Sánchez Cerro, se vienen realizando en ambos sectores, tanto sector margen izquierda y margen derecha, trabajos de perfilado igual de talud y llenado de losas. Y en la margen izquierda también estamos trabajando, aparte de eso, el tema del parapeto y las veredas. En este sector, como estamos pudiendo apreciar las imágenes, estamos haciendo los trabajos de perfilado de terreno, llenado con filtro y el llenado de losas que se realiza mayormente en los turnos tardes. Contratista, el contratista es Front Ingeniero SAC, un contratista que podemos ver todo su equipo, su gama está completa, con una supervisión contratada por la entidad. Los trabajos se vienen llevando de manera muy continua. El sector 4, considerando del puente San Miguel al puente Bolón Nessi, los trabajos están totalmente al 100%. La tranquilidad que se le da a la ciudad de Piura es que las defensas tienen la función de eliminar la socavación que ejerce el río Piura en ambos sectores, como es el tramo 1, comprendido desde la presa Los Ejidos, hacia el puente Cáceres. Y el tramo 2, comprendido el puente Cáceres, al futuro puente Interacción. Estos trabajos que viene realizando la empresa, como podemos apreciar, un gran avance, un 52% de avance. Un trabajo que viene, vuelvo a repetir, un doble turno mañana y noche, con un gran equipo técnico y ambos profesionales. Ingeniero, es importante también saber, por lo menos, cuándo estaría lista este tramo. Sí. Esta obra finaliza el 29 de enero del año 2022. Esta obra tiene, como le vuelvo a repetir, un gran avance. En el próximo mes estamos proyectándonos a llegar a un 70%. Si los trabajos como podemos realizar, podemos ver, están a un buen ritmo. Ya, Ingeniero, muchísimas gracias.